¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Soy Pincelaz. Para los que no me conocen, un mega saludo. Espero que lo estés pasando muy bien. No se te olvide de darle like al video ya de inmediato, eso me ayuda bastante. Y si te gusta el contenido del canal, suscríbete, que estoy subiendo todos los días. Les traigo noticias, algunas viejas, otras nuevas, para que ustedes sepan más o menos. El día de ayer fueron entregados los premios a los ganadores del concurso de noviembre de los drones. Este drone que se llamaba Good Guy. Yo lo pedí con un Zócalo tipo A, dos tipo B y dos tipo C. ¿Cómo lo vas a equipar? Te lo voy a mostrar para que tengas una idea de lo que yo me imaginé. Hay gente que me pregunta, ¿cómo es que los Mercury que yo utilizo son tan fuertes? Y aquí les voy a revelar la clave. El Zócalo tipo A es para que le coloques un microchip de batería para que tu drone tenga más capacidad. Pensando a futuro, pueden colocarle microchips de mayor capacidad también. El tipo B es este que está acá. Es este. Y está enfocado en darle un poco más de daño cuando utilices el módulo activo. Yo, en particular, tengo utilizando este, sí. Pero se lo voy a mostrar en su versión más sencilla. Yo me lo he ganado en los cofres. Quizás ustedes también, déjenme en los comentarios. Yo me he ganado tres de estos en los cofres. Entonces, lo voy a utilizar y voy a tener 10% más de daño. Si utilizó dos, son 20. Si no te has ganado ninguno, te lo puedes comprar en la tienda y te va a dar 5% más de daño. Y si son dos, van a ser 10%. Durante 7 segundos, eso sí, tienes que utilizar el módulo activo. ¿Cuál módulo vas a utilizar? Vas a utilizar el de reparación o reparación avanzada. ¿Por qué? Ya te explico. El otro zócalo es este que es tipo C. Para que esté enfocado, pinceladas, para que le coloques un microchip que te dé más puntos de defensa. Yo estoy utilizando ese que está acá, pues se lo voy a mostrar rapidito entre 3. Entre 3 te da 20 puntos de defensa, que es demasiado. Si utilizas dos, son 40. Y en T2, acá lo tengo, te va a dar 10 puntos. Y si son dos, te da 20. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cualquier robot con un bajo perfil tenga un mejor desempeño. Vas a tener más daño, vas a tener más puntos de defensa. Durante 7, 5 segundos. ¿Sí? Ojo, tienes que utilizar el módulo preparación avanzada para que esta idea funcione. De todas formas, me puedes dejar en los comentarios cuál microchip le piensas colocar tú. Y no vas a seguir esta idea que estoy estudiando. ¿Sí? Esta es la recomendación. Lo otro que les quiero mostrar es esto. Fíjense acá. Esto salió ya en el pase de batalla. Ya casi se va a acabar. Déjenme su opinión. Este diseño se parece al diseño del Bastion. Sí, se parece. O extra, se parece. No, a mí no se me parece. Nos parecen hecho un poquito más alto. Para que tuviese similitud. Pero en particular, me parece un bonito esfuerzo. No sé si la gente que deseaba tener ese robot haya comprado el pase. Déjame en los comentarios si compraste el pase de batalla por motivos de este robot. Pero bueno, fíjense la diferencia. Yo lo tengo en la cuenta de YouTube. Lo tengo los dos. A mí en particular me gusta mucho más este. El diseño. ¿Sí? Me gusta más. Pero este está súper bonito también. Si yo ya tengo el Jägger y lo tengo a un nivel óptimo, no subiría a este. ¿Sí? Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia que te vas a conseguir? Es que este tiene menos durabilidad, ¿sí? Menos vida. Fíjense allá, ustedes. Tiene como 20.019.000 más de vida. Sí, más o menos eso es lo que tiene, como 20.000. Eso es lo único, aparte del diseño. Lo demás, las habilidades, la velocidad, todo permanece igual. Déjamelo comentar si queréis ver un video utilizando a estos dos en el mismo hangar. Hablamos con la siguiente noticia. Ok, al sugerente noticia antes de que se me olvide. No sé si ustedes han escuchado este chismecito, humor, sí. Ojo, esto es tipo nada oficial, ¿sí? Simplemente es lo que yo he escuchado por allí. Ya está en el juego, acá en los componentes. Ya está este robot. Y he escuchado que quizás salga en el próximo pase de batalla. Bueno o malo, bueno, no sé. Vamos a ver. Su característica va a tener 116 de durabilidad muy poca. Va a ser un tanquecito. Porque los Hawk hacen demasiado daño. Y los Scorpion con Sonic hacen demasiado daño. Así que no sé qué tan efectivo sea este robot. Porque aparte de todo, tiene muy poca velocidad. No sé si estos datos están mal. Quizás déjenme en los comentarios si están mal. Pero bueno, el tiempo que carga va a ser 7 segundos. Cada 7 segundos va a explotar. Porque su habilidad es que aumenta un poquito de la velocidad y explota al final. Sí, como es el Burner. No sé, no lo veo tan bueno. Porque de verdad que el Hawk se come vivo a un Tiffun. Entonces, no lo veo esto con mucho futuro. Habrá que ver si sale en el pase de batalla. Y si sale que tan fuerte sea. Si sale en este pase de batalla. ¿Tú vas a comprar el pase de batalla? También déjame en los comentarios. Hablamos con la siguiente base de noticias. Muchos de ustedes me contactan gente. Para que yo reporte o denuncie a gente que tiene hangar MK2 en ligas bajas. Liga diamante, liga oro, liga plata. No hago eso, gente. O sea, eso no es mi oficio. No es mi problema realmente. Pero ya se me viene un sistema para que tú lo hagas mucho más fácil. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, si ese jugador recibe muchas denuncias. El equipo de Tickson va a realizar su cuenta a ver si las denuncias son ciertas. El tipo de denuncias vemos acá. Fíjense, la primera dice un nombre ofensivo. La segunda, muy poderoso para mi liga. O sea, que tiene un hangar muy alto. Estaba inactivo durante la batalla y hacía trampa. Abajo de unas opciones habrá que ver cuándo salga. Cuando sale, va a salir en febrero del 2021. Esto puede cambiar. Ya saben que esas decisiones las toma Spixonic, no yo. Realmente les estoy dando esta noticia. Mucha gente ya la sabe. Pero ayer y antes de ayer hay gente que me contactó por lo mismo. Así que dije, bueno, voy a compartirlo. Porque quizás hay gente que no revisa Facebook, no revisa Discord, no revisa YouTube y no sabe nada de esto. Bueno, aquí se los comparto para que sepan. Ojo tú que estás en ligas bajas. Ten cuidado si no te banean tu cuenta cuando salga esto. Yo mínimo su habilidad de liga si estoy en ligas bajas. Ok. Los otros que me han preguntado ya para finalizar es cuándo va a salir este mapa. Este mapa ya lo tuvimos en T-Server. Ya lo jugamos. Ya hemos visto inclusive imágenes ya con un mejor acabado. Pero bueno, les voy a compartir esto que fue publicado ayer o hoy. La noticia. Esta es ya una versión 3D para que tengamos idea. ¿Qué pasó con este mapa? Iba a ser publicado online, ya lanzado online. En este diciembre al final. Me imagino que con el segundo pase que sale ahorita. Pero decidieron que no. Lo van a aplazar y lo van a sacar el próximo año. En la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque decidieron que lo van a trabajar mejor. Y van a sacarlo cuando esté en su versión remasterizada. No hay fecha confirmada, sino la primera mitad del próximo año 2021. Así que toca esperar quizás 6 meses para poder verlo. Quizás menos. Pero bueno. Eso es lo que tengo acá de información. Realmente no me gustó esa noticia. Pensé que iba a salir próximamente. Pero bueno. Que salga bien. Y que no produzca fallos. Ya que va a tener esa opción de teletransportarse. Y quizás eso se vuelva un quilombo. Un quilombo total. Bueno gente. Ya finalizamos con las noticias. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. A ver. ¿Qué te pareció todo esto? Ya me imagino que sabías quizás todo. Porque tú eres un crack. Y te la pasas informado de todo. Me imagino que los otros canales también están informando lo mismo. Así que. Nos vemos gente. Bye bye. No se te olvide de darle like al video. Eso me ayuda bastante. Y te suscribes si te gusta el contenido. A ver si. Bye bye. No se te olvide de darle like al video. No se 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 olvide de darle like al video.